Hoy está aquí el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de una manera muy, pero muy entusiasta. Los hechos históricos para Colombia que quedarán y que permanecerán en los libros y que serán contados a nuestras próximas generaciones, pues hay que resaltarlos precisamente con este tipo de actos, la de la emisión filatélica en conmemoración a los 50 años del Buque Gloria. Estamos entregándole al Buque Gloria, a la embarcación, la conmemoración de la medalla Manuel Murillo Toro en su grado oro por las contribuciones que ha hecho esta embarcación en las comunicaciones de Colombia. Cuando entendamos la importancia del mar y la importancia de la tecnología, creo que vamos a juntar dos elementos que van a hacer de Colombia un país muchísimo más competitivo, muchísimo más próspero y de mejores oportunidades para todos los colombianos.